Música Mateo 16, 26, ¿qué dice la Palabra del Señor? Señor, ¿por qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros hemos visto últimamente todo lo que ha pasado y está pasando las consecuencias del tsunami, de ese tsunami tan tremendo que devastó muchas ciudades aquí en Japón. Y estamos viendo también de que tal vez ellos pensaban de que el tener riquezas, poder, dinero, estaba ahí la felicidad. Pero podemos ver, si a nosotros también nos compete el ver el dolor de ellos cuando nos hablan de que todas sus casas desaparecieron, sus familias. Estaban con un corazón muy quebrantado, porque se dan cuenta de que el poder, la riqueza, toda la panagloria, la cosa temporal del mundo se fue. ¿Y ellos cómo quedaron? Y un ratito así. Y nosotros también, en nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra alma, nuestro corazón todo el tiempo, decirle, Señor, las cosas que diariamente se nos presentan, las tentaciones que se nos presentan para poder dejar de hacer las cosas del Señor con diligencia, para trabajar en el ministerio que el Señor nos ha dado en las manos. Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros, el ministerio que tenemos en casa, primeramente, en el hogar, los padres de familia, los jóvenes, los matrimonios, la madre, muchas madres, hay madres solas también, padres solos también, niños sin papá o sin mamá. ¿Cuál es ese el ministerio del Señor que nos ha dado? Hay muchas veces que nos dejamos tentar por otras cosas y no priorizamos las cosas del Señor. El Señor quiere que nosotros reflexionemos cada día. Yo sé que esta vida en Japón es bien agitada, pero no nos debemos contagiar de las cosas de este país, de las cosas negativas, me refiero, porque las cosas buenas tiene. Yo amo este país de Japón, yo amo, porque aquí vine a conocer a Cristo Jesús por una japonesa que me llevó a una iglesia cristiana en Japón y conocí el amor de Cristo en los japoneses que estaban en esa iglesia. Así no supiera el idioma, por el testimonio de ellos, por el amor que brinda a las personas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado todos los días de buscar estar en la presencia del Señor y buscar lo que dice su palabra cada día. Mi deseo es adorante, mi anel es tocar tu corazón, que mi adoración se abra por ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. 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 ¿atos a Dios? recession . Que el Señor venga a dissipar toda maldición Y traer una salvación para este país Al pueblo del norte Que puedan ser alcanzados por tu gracia y misericordia Aqueles que fueron atingidos por el tsunami Oh Dios, tal vez Nosotros olvidamos de ellos De las personas que fueron atingidas por este tsunami Tal vez nosotros estamos aquí cantando alegres Y ellos están sufriendo, llorando, sin comida Sin donde vivir pasando frío Oh Señor, envíanos Capacitanos, danos coraje Danos coraje para ir Para ir y ayudar a aquellos que están sufriendo Hoy en nosotros es de querer y nacer en su voluntad Oh Santo Espíritu Llena tu iglesia de compasión, de misericordia Llena tu pueblo con un espíritu de misericordia De amor por las naciones Hoy pasión por las naciones Desde nuestro corazón a empezar aquí donde estamos En este país necesita de tu amor De tu misericordia Oh Santo Espíritu Llénanos, llénanos Hagan antes de nosotros instrumento en tus manos Queremos ser pasos, pasos de unción Para transbordar por donde quiera que vayamos Llevando tu reino, expandiendo tu reino sobre esta nación Oh Santo Espíritu No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor Rey de reino, Señor de señores Que exaltado seas tú Mientras que acerco a tu trono No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú Glorifícate 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 Que el Señor escuche nuestra oración Que no sea de boca, sino en espíritu El Señor escuchará Y dirá misericordia de este país Y cambiará la historia de esta nación Un pueblo que alaba al Señor Cien por ciento Gracias, Señor, por tu presencia Toda honra y gloria sea para ti El único digno de alabanza De gloria eres tú, Señor Un grito de rúbilo Un grito de victoria Glória a Dios Amén Eu queria testemunhar na semana passada Mas como foi a Santa Ceia Eu não pude ter oportunidade Pero eu vou testemunhar ahorita Queria hablar sobre un testemunho Una prueba que passamos na semana passada Inclusive David hablou sobre este testemunho Pero para ele foi uma coisa Deus hablou de uma maneira Pero a mim me mostrou de uma outra maneira Então, este tempo foi um tempo Uma semana assim, bem difícil Porque Caorines estive com infurença E a fiebre subiu tanto, tanto Que eu passei toda a noite Despierta Tentando baixar a fiebre Pero la fiebre bajaba solamente hasta 39.3 39.6 Hasta ahí no más podía bajar Pero ahí subía Mesmo con remedio No daba efeito Entonces Y llegó un momento Que estaba ya a 40 grados Y ahí me puso al mar También Por esta situación Pero pasó la noche así Y no día siguiente David llevó al médico Bem temprano Pero regresó Y todavía seguía la fiebre 39.6 40 Chegó una hora de la tarde Y ya Yo la vi Meio que ya No estaba muy bien Sentía mi corazón apertado Y estaba solo cerca de ella Cerca de ella Mirándola Mirándola Chegó un momento Que yo decía Caori, Caori, Caori Y ella no me respondía Nada, nada, nada Nada, nada Ya no Ya estaba para Ya estaba como que Convulsionar Ya estaba No Estaba bien mal Y yo me puse mal Y en ese momento Fue un Momento así Que Yo veo David Que en la casa Dios tiene tanta misericordia Tanto Que Como es, no? Es un Un adorador Un verdadero adorador No? En medio de esta situación difícil Yo no podía Alabar al Señor Pero David Alababa al Señor Dios me mostró Realmente que nosotros Tenemos que tener Esta verdadera fe Yo decía No, yo tengo fe, Señor Tengo fe Pero en la circunstancia En un momento difícil ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde? ¿Tú crees o no crees? No tengo medio termo O tú crees o no crees Y esa fue Una situación Que me Que me Me dio a pensar Realmente Y yo quería Na verdad Yo quiero cantar una canción Y yo no sé cantar Yo no sé cantar Hermanos Pero Vino una canción Nesta semana Que dice así Como usa que yo quiero Subir O más alto Que yo pueda Solo para te ver Olhar para ti Y llamar su atención Para mí Yo necesito Yo necesito De ti Señor Yo necesito De ti Oh Pai Soy pequeña De más Me da Sua paz Largo Largo Tudo Para te Seguir Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Vida Mexe Com Minha Estrutura Sara Todas As Feridas Me Ensina A Ter Sentidade Quero Amar Somente A Ti Porque O Senhor É O Meu Bem Maior Faz Faz Um Milagre Em Mim Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Vida Mexe Com Minha Estrutura Sara Todas As Feridas Me Ensina A Ter Santidade Quero Amar Somente A Ti Porque O Senhor É O Meu Bem Maior Faz Um Milagre Em Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Solamente o Senhor pode ser milagre Amém Vamos dar um aplauso ao Senhor Amém Amém A Esas fuerzas que me has dado La porción que me han tocado Son para mí Son para ti Mi respiración y mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me han tocado Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida mire alrededor de ti Quiero ser como un planeta más Girando hacia aquí Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Son para ti De nadie más De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Son para ti Girando hacia aquí Él se conozco También así Girando hacia aquí Sí, Señor Las cosas que Dios Las cosas que Dios quiere nos Las cosas que Dios quiere nos revelar Debemos vivir en espíritu Vamos abrir en Lucas Capítulo 5 Versículo 4 Versículo 5 Pero sobre tu palabra lanzaré Padre Amado Padre Amado Pedimos al Espíritu Santo Que sea su siervo hablando Y hablando las palabras que pueden ser compreendidas a través de esta palabra, esta mensaje a sus hijos Pero primeramente yo sé que cada día y cada momento y desde el comienzo de este culto El corazón de mis hermanos están siendo preparados, moldeados para que sea un corazón de una tierra fértil para poder recibir estas palabras y ser producidos muchos frutos Te damos gracias, en nombre de Jesús, amén Yo quería compartir un poco de la mensaje del culto de portugués Que Dios habló conmigo y tiene hablado también a la iglesia Pero no va a ser todo igual, solamente un tema para que ustedes puedan conocer y saber lo que quiere decir capítulo 5 de Lucas, versículo 4 Jesús tenía una grande fama Jesús cuando empezó su ministerio, todos iban hasta Jesús, todos iban a aproximar de Jesús, querían tocar a Jesús porque Jesús hacía grandes cosas, hacía grandes milagros Y sus enseñanzas eran mejores enseñanzas que cualquier maestro en el tiempo Y Jesús hablaba con humildad pero la palabra llegaba a los corazones Porque tenían las personas de enfermedad, tenían espíritus que estaban presos, no eran liberados, no se sentían alegres, no se sentían satisfechos Entonces donde Jesús iba había la multitud de personas Pero cuando Jesús empezó a hablar, llegar a este punto Él miró dos barcas, que una era de Simón Pedro y otra de otro pescador Y ahí estaba la multitud y estaba también Simón Pedro Y cuando Jesús quería hablar a la multitud Él entró en este barco de Pedro y fue más adentro del mar Y empezó a hablar a la multitud, enseñar a la multitud Las palabras del reino de Dios, las palabras de prosperidad Las palabras de la enseñanza de cómo poder vivir una vida con Dios Amar a Dios, respetar a Dios Todo el tema Jesús hablaba a la multitud Por eso la multitud tenía este deseo, esta ansiedad De cada día conocer y buscar más de Dios, de Jesús Pero cuando Jesús llega a este tiempo, en este momento yo pienso que era de día ya Después de las 8, 10 de la mañana Jesús llega y mira a Pedro lavando sus redes Como leemos en versículo 5 Dice que Pedro había pescado la noche entera Porque los pescadores salen para pescar de madrugada La mejor hora para pescar los pescados y los peces Entonces mira Jesús que Pedro está lavando sus redes Pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto del pescador que serían los peces? Los pescados Y cuando Jesús mira la barca, ¿dónde está el pescado? ¿Dónde está el pescado, Pedro? Tú eres un pescador de experiencia Y su trabajo es pescar ¿Pero dónde está el pescado que tanto estabas esforzando Para poder alimentar la multitud, venderle el pescado a la multitud Para que coman y estén satisfechos? Pero Jesús no avistó ningún pez Y luego Simón habla Dice así En versículo 5 Maestro Yo habiendo trabajado la noche entera Nada apañamos Pero sobre tu palabra yo lanzaré las redes Jesús llama a nosotros Llama también, llamó a Pedro Para que podamos comprender y participar De las cosas espirituales Que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos Alguien para poder experimentar Las experiencias tan hermosas, grandiosas Que Dios tiene preparado Debemos vivir Vivir en espíritu Y en verdad Debemos adorar a Dios como se debe adorar Porque cuando buscamos a Dios Cuando sentimos sed, hambre de Dios Dios pasa a hablar a nosotros más constante Pero si nosotros cerramos la Biblia Si nosotros dejamos de venir al culto Si dejamos de adorar a Dios ¿Cómo Dios va a hablar a su pueblo? En cuanto deseamos En cuanto la Biblia está abierta En cuanto tenemos disposición A venir a la iglesia En cuanto levantamos nuestras manos Para adorar a Dios El momento que Dios está hablando a nosotros Aquí fue Jesús prueba A Pedro Que lanzara las redes Nuevamente Pero Simón como todos nosotros Tenemos muchos argumentos Muchas veces Cuando alguien te dice No está bien Haga ese servicio Ese trabajo mejor Que usted está haciendo Yo podría Tomar un ejemplo Del hermano Marco García Por ejemplo Hermano Tú no estás filmando bien Está un poco torta la cámara No está saliendo mejor No está haciendo buena la imagen Pero es un profesional Yo sé Yo conozco Todos saben Ya miramos su trabajo Para glorificar a Dios Pero si Marco García Por ejemplo Diciera Cállate hermano Tu ministerio es otro Yo entiendo de la cámara Yo entiendo de la computación Yo entiendo De cómo armar un video Yo sé que entiende Gloria a Dios Pero aquí Simón también dice Señor Maestro Yo Estaba trabajando La noche entera Pero no pesqué Nada Es un argumento Que todos nosotros Seres humanos Damos Cuando nosotros Sentimos que Hicimos bien Pero faltó algo Nosotros no reconocemos La humildad No tenemos la humildad De callarnos Y solamente Hacer conforme Dios Quiere Que hagamos Muchas veces Queremos hablar De razones Razones De desculpas Pero muchas veces No necesita Es necesario Callarnos Por un tiempo Y hacer solamente Lo que Dios Quiere Que hagamos Pero ¿Cómo hacer esto? Muchas veces La carne Sobreviene Contra el espíritu En Gálatas Son las mismas Son las mismas Personas Jesús Pero vamos Vamos leer Un versículo Que está en Agéu 2 9 Agéu Capítulo 2 Versículo 9 Yo quería que todos Profetizassem Este versículo Y lo tomaran También este versículo Para ustedes mismos Dice así Vamos leer todos juntos Amén Dice Aquí vemos Las promesas De Dios Para cumprir En nuestras vidas Yo Perguntei a ustedes Si ustedes Foran bendecidos Si son bendecidos Ustedes me respondieron Que sí Son bendecidos Pero Dios Tiene una bendición Mayor Do que las bendiciones Que están viviendo Ahora Aleluya Dios Tiene preparado Cosas mayores Grandiosas Hermosas Surpreendentes Para sus vidas ¿Cómo hacer? Debemos Aceptar La sugestión De Jesús Debemos Aceptar Los desafíos De Jesús Debemos Desafiar Contra la naturaleza Humana Debemos Desafiar Viviendo En espíritu Todo El conocimiento Humano El esfuerzo Humano La sabiduría Humana Y las tradiciones Humanas Jesús nos llama ¿Ustedes Están prontos Para desafiar La naturaleza Humana? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están en espíritu? Amén Yo quería Tomar aquí Un ejemplo También de una persona Vamos a Ruícias Capítulo 6 Versículo 11 12 a 15 No de 11 De 12 a 15 Amén Diz así Então O anjo O anjo Do Señor Lhe apareceu E lhe disse O Señor É contigo Homem valente Respondeu-lhe Gideão Ai Señor Meu Se o Señor É conosco Por que nos Sobreveio Tudo isto E que é Feito de todas Suas maravilhas Que os nossos Pais O contarno Contarno Dizendo Não nos fez O Señor Subir do Egito Porém agora O Señor Nos desamparou E nos entregou Nas mãos Dos midianitas Então virou Virou o Señor Para ele E disse Vai nesta Tua força Livra Israel Da mão Dos midianitas Porventura Não te enviarei Eu E ele disse Ai Señor Meu Como que Livrarei Israel Eis que a minha Família é a mais Pobre em Manassés E eu O menor Da minha Casa Casa de meu Pai Amém Neste versículo Aqui Nós tomamos Um exemplo De Uma personagem Que é Gideão 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 Aqui Gideão Não era um Homebre Valente Não era um Homebre Esforzado Não era um Homebre Que não Tenia temores Não era um Homebre Que tinha Su autoestima Bem Allá Pero O contrário De tudo Isto Que eu Dice Era o Contrário Pero Primeiro Aqui O Senhor Llama A todos Nós Necesitamos Estar Recrutados E um Ejército De Deus Para ser Recrutados Necesitamos Pasar Por Pruebas Debemos Testar E ser Aprobados E um Testo Rigoroso Como Dice O Pastor Pero Aqui Deus Lama A Gideão Por Primeira Vez De Homebre Valente Pero Deus Conocia La Debilidade De Gideão Porque Gideão Habla Aqui En Versículo 15 Que Su Família Era La Más Pobre En Manasés E Que Ele Era El Menor De La Casa De Su Padre Mira La Circunstancia Que Vivía Gideão Un Hombre Cobarde El Menor De Su Casa De Sus Hermanos La Menor Familia Y La Más Pobre Que Vivía En La Ciudad De Manasés Imagínense Como Esta Persona Poderia Salvar El Pueblo De Israel De Los Midianitas De Los Inimigos De Los Israelitas Nosotros Muchas Vezes Queremos Leer Leer Aprender Hacer Cursos Ir A Muchas Palestras Mirar Muchos Vídeos Muchas Películas Muchos Estudios En Internet Para Nos Llenar De Conocimiento Para Después Estar Preparados Para Salir A Evangelizar Está Equivocado Nosotros 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 Debemos Tener Conocimiento Básico Debemos Mostrar Cual Es La Fe Cual Es La Base La Fe Para Salvar A Nosotros Y Salvar A Las Personas También ¿Cómo ¿Cómo Podemos Llevar Las Personas La Palabra De Las Buenas Nuevas Este es el Principio Como Evangelizar Debemos Saber Pero Aquí Es Distinto Dios Llama A Todos Que Quieren Entrar En Esta Lucha Dios Quiere Recrutar Porque No Todos Fueron Llamados Para Hacer El Mesmo Ministerio Pero Todos Fueron Llamados Para Recibir La Salvación No Quiero Decir Que Ustedes Fueron Llamados Para Ser Cantor Que Yo También Voy Ser Cantor Ustedes Fueron Llamados Para Ser Un Pregador Un Predicador Y Yo También Un Predicador Cada Un Tiene Un Ministerio Distinto Y Este Ministerio Que Yo Estoy Hablando Que Debemos Ser Rechazados No Para Ser Rechazados Y Expulsos Del Batallón De Ejércitos Pero Cada Un Cumple Su Función En Su Lugar Porque Dios Nos Unió Como Un Cuerpo Y Cada Cuerpo Cada Miembro De Su Cuerpo Tiene Una Función De La Misma Manera Nosotros Tenemos Que Trabajar De Distintas Maneras Porque Hay Personas De Distintos Caráteres Y Viven Distintos Lugares Y Viven En Circunstancias Difíciles Y Muchas Circunstancias Que Nosotros Muchas Vez No Sabemos Como Pasa La Casa Entonces Cada Un Es Utilizado Estruturado Formado Para Ir Y Predicar Y Salvar Una Vida Amén Entonces Aquí Mismo Como Pedro Como Dice Que El Ser Humano Siempre Quiere Dar Escusas Y Siempre Quiere Hablar Sus Defechos Muchas Vezes Una Persona Te Dice Que Bueno Trabajo Hecho No 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 Es Bueno Pero Si Yo Estoy Diciendo Que Es Bueno Por Que Quiere Decir Que No Es Bueno Por Ejemplo Yo Voy A La Casa De Un Hermano Digo Que Que Ustedes Están Recibiendo Un Elogio Dios Llamó A Gideon De Hombre Valente Sabendo Que Gideon Era Cobarde Que Tenía El Temor Dios Llamó A Gideon Sabendo Que Había Una Familia Pobre Una Familia La Menor De Manasés Pero Llamó Dios También Nos Llama Independiente De Las Circunstancias Que Vivimos Independiente De Trabajo Que Hicimos Uno Puede Ser Médico Y Otro Puede Ser Catador De Basura Pero Cada Un Está Onojando Su Trabajo ¿No Es Así? No Tenemos Que Tener Vergüenza De Nuestro Trabajo Estamos Dando Lo Mejor Y Es Digno Estamos Haciendo Con Fidelidad Y El Fruto De La Fidelidad El Suel Puede Y También Lo Que La Buena Reputación El Cristiano Debe Tener La Buena Reputación Para Poder Glorificar A Dios En Varias Circunstancias En Varios Lugares En Varios Momentos ¿Ya? Podemos Aprender Aquí Que Cuando Gideon Mira El Ángel De Dios Y Recibe Un Llamamento De Dios Pero Mismo Así Gideon Habla Comienza A Hablar Excusas En Versículo 13 En Versículo 14 Dice Dios Dice Va Nesta Tua Forza Y Libra Israel Dos Midianitas Dios Novamente Habla A Gideon Para Que Vayas Llamó De Valiente Hombre Esforzado Vayas Novamente Porque 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 Estoy Hablando Yo Estoy Dando La Convicción Yo Estoy Afirmando Novamente Que Usted Vaya Y Yo Voy Dar Yo Voy Te Proteger Yo Voy Darte La Seguridad Que Si Usted Va Para Librar El Pueblo De Israel De Los Midianitas Yo Daré Toda La Protección Dios Quiere Hablar Esto Pero En Versículo 15 Cómo Yo Libraré Israel Y Habla De Sus Argumentos Lo Que Podemos Aprender En Esta Pasaje Cuando Dios Te Llama A Un Ministerio Cuando Dios Te Llama Para Hacer Un Trabajo Para Él Muchas Vezes Nosotros Mismo No Queremos Aceptar Porque No Queremos Tener Compromiso Con La Iglesia No Queremos Tener Comunión Con Los Hermanos No Queremos Perder La Película De Noche De Domingo Que Va A Partir De Las Nueve Muchas Vezes Porque Ríen No Ríen Que Se Descubre Hermanos Muchas Vezes No Queremos Pagar El Sacrificio Para Estar Dentro De La Iglesia Y Hacer El Trabajo Damos Excusas Que Yo No Puedo Pero No Es Que No Puede Que No Quiere Gideon También Quería Dar Excusas Porque No Quería De Principio Pero Él Provó A Dios Él Con Muchos Argumentos Estaba Como Moisés Como Como Abraham Como Abraham Sí Como Abraham Estaba Negociando Con Dios Con Abraham Abraham No Abraham Abraham No Abraham 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 Estaba Negociando Con Dios Así También Gideon Estaba Negociando Con Dios Después Después Que Leemos Aquí Versículo 16 17 18 Gideon Quería Probarse Si Realmente Él Debería Ir Para Guerra De Que Forma Estaba Pediendo Una Prova De Dios Un Sinal De Dios Para Que Si Realmente Él Era Llamado El Elegido De Dios Para Salvar El Pueblo De Israel Lo Que Podemos Aprender Que Dios Nos Convoca Dios Nos Llama Tenemos Una Elección De Dios Vamos Abrir En Mateus Capítulo 22 Versículo 14 Porque Muchos Fueron Llamados Mas Poucos Escolhidos Lo Quiero Enfatizar En Este Versículo Muchos Fueron Llamados A Família De Dios A Salvação A Poder Experimentar El Gozo De Dios Las Promesas De Dios Ser Benditos Echosos En Esta Tierra Pero Lo Que Dice Aquí Poucos Elegidos Significa Cada Un Fue Llamado A Un Ministerio Y A Un Servicio Un Trabajo Distinto Debemos Compreender Y Saber Y Conocer Y Pedir A Dios Dios Cual Es Mi Don Que Talento Yo Tengo Para Servir A Dios Dios Elegio El Menor Cuanto Más Nosotros Que Sentimos Que No Somos El Menor Pero A Los Que Se Sinten Menor En Lo Más Pequeno Del Mundo Dios Utiliza Ustedes Si Dios Utilizó Un Animal Cuanto Más Nosotros Si Dios Utilizó Un Asno Un Burro Cuanto Más Nosotros Que No Somos Burro Somos Hombres Criados Criados Conforme La Imagen De Dios Tenemos Conocimiento Tenemos Pensamentos Tenemos Deseo Tenemos Emoción Tenemos Voluntad Tenemos Personalidad Y Caráter De Cristo Aleluya Entonces Si Dios Nos Hice Desta Forma Con Certeza Que Dios Va Nos Utilizar No Significa Que Yo Voy Estar Sempre Sentado Al Final De La Sia Y No Hacendo Nada Dios Quieren Personas Prontas A Poner La Mano A La Obra Gideon Provó A Dios Pero Costó Quiso Probar A Dios Quiso Tener Certeza Pero Tuvo La Certeza Es Necesario La Convicción Convocación La Certeza El Punto Dos Uno Fue La Convocación O Elección El Punto Dos Que Yo Quiero Entrar Es La Certeza Debemos Tener La Convicción Que El Llamado Es De Dios Así Como Gideon Gideon Tuvo La Certeza Que Era El Llamamento De Dios Pero Probó A Dios Primero Dos Feces Para Saber Que Él Era Elegido Nosotros También Debemos Saber Si El Llamado Que Dios Tiene Para Nuestras Vidas Es Real Dios Yo Quiero Dicir Que Dios Tiene Planos Para Todos Tiene Ministerio Para Todos Pero Debemos Distinguir Cual Es Nuestro Ministerio Es De Este Punt Que Yo Estoy Hablando Todos Deben Tener Un Ministerio Todos Deben Cuidar De Algo De La Iglesia Del Ministerio De La Iglesia Para Que La Iglesia Pueda Crecer Pero Yo Estoy Hablando Cada Uno Tiene Un Ministerio Distinto Y La Convicción Viene A Través De Oír La Palabra De Dios Vamos Abrir Proverbios Capítulo 11 Versículo 14 Todas las cosas se deben Hacer Con la Dirección De Dios Nada Se puede Hacer Con Nuestra Propria Voluntad Cuando El Hombre Hace Con Su Propria Voluntad El Hombre Falla El Hombre Tiene Arrepentimiento Pierde Su Esforzo Su Tiempo Y Queda Frustrado Pero Cuando Nosotros Decidimos Buscar Y Conocer La Voluntad De Dios Vamos Ser Prósperos Proverbios 11 14 Cuando No Sabe A Dirección O Povo Cae Mas La Multidão De Conselhos A Segurança Nosotros Aprendemos Quien Es Nuestro Consejero Cristo Es Jesús Él Irá Nos Dar Todas Las Coordenadas Las Diretrices La Dirección El Paso Cómo Podemos Llegar A Poder Lograr A Tal Cosa Que Dios Tiene Para Nuestras Vidas Pero Muchos Dicen Dios Todavía No Estoy Vendo Mi Ministerio Yo No Sé El Que Señor Tiene Para Mi Vida Pero Yo Necesito Ver Yo Necesito Tener La Convicción Pide A Dios Así Como Gedeon Probó A Dios Pidió La Confirmación Lo Obtuvo Obtuvo Está Cierto Sí Entonces Nosotros También Devemos Lograr Esta Convicción Vamos Abrir Hechos 16 De Versículo 6 Hasta Versículo 10 E Atravessaram A Região Do Frígio Gálata Tendo Sido Impelidos Pelo Espírito De Deus Anunciar A Palavra Na Ásia E Tendo Chegado Diante Da Míscia Tentaram Ir Para Bitínia Mas O Espírito De Jesus Não Lhe Permitiu Então Passando Pela Míscia Desceram A Troade De Noite Apareceu A Paulo Esta Visão Estava Ali Em Pé Um Home Da Macedonia Que Lhe Rogava Paz A Macedonia E Ajuda Nos Versículo 10 Quando Ele Teve Esta Visão Procuravam Logo Partir Para Macedonia Concluindo Que Deus Nos Havia Chamado Para Que Lhe Anunciamos O Evangelho Pablo Tuvo Una Convicción Através De Ele Tenia Um Plan Para Ir Para Outro Lugar El Plan Que Ele Tenia Era Predicar A Una Ciudad Pero Era De Ele Pero Dios Lo Guio E Impedio Para Que Iba A Esta Ciudad Porque Dios Tenia Preparado En Otro Lugar Personas Para Ser Evangelizadas Personas Que Necesitavam De Ajuda Quando Nosotros Queremos Decidir Por Nosotros Mismos Nosotros Vamos Quedar Frustrados Todo Que Vamos Querer Hacer Não Vai Tener Éxitos Não Vai Proseguir 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 Nosotros Vamos Muchas Vez Herir Las Personas Que Están A Nos A Red Porque Muchas Vezes No Pedimos Consejos Como Está En Proverbios 11 Necesitamos De La Dirección De Dios Porque Pablo Caminó Conforme La Dirección Del Espíritu De Jesús El Momento Que Estamos Querendo Desviar Para Un Lado Que No Es De La Voluntad De Dios El Espíritu De Jesús Viene Y Nos Impide De Hacer Locuras El Señor Había Llamado A Gedeon De Valiente O Valoroso Cualidades Y No De Efe Muchas Vezes Cuando Vamos Por Ejemplo A Demuestrar Una Persona O Queremos Llamar La Atención De Una Persona Muchas Vez O En La Casa Primero Se Llama El Mundo Se Llama De Tonto Primero Para Después Hablar El Motivo Pero Yo Que Estaba Siempre Me De Cuenta Que Siempre Cuando Jesús Lo Exhortaba Alguien Siempre Lo Hacía Como Leemos En Apocalipsis Cuando Él Exhorta Las Iglesias Él Habla Lo Bueno De La Iglesia Después Habla Lo Que Está Fallando Muchas Vez Hablamos Lo Contrario Hablamos Las Fallas Y No Hablamos Las Cualidades Una Vez Yo Escuché Un testemunio De Un hermano Que Me Dijo Me Exaltaron Me Hablaron Pero No Me Dieron Consejo Está Equivocado Cuando Nosotros Exaltamos Es Con Amor Y También Con Misericordia Pero Habla Habla Las Cualidades Para Que Pueda Levantar La Estima De Un Cristiano De Cualquier Persona Que No Sea Cristiano También Se De Levantar La Autoestima De La Persona Para Que Pueda Se Sentir Querido Amado Que Pueda Se Sentir Que Es Tiene Valor Porque Dios Dice Que Ustedes Son Preciosos Tiene Valor A Mis Ojos Dios Dice Entonces Ustedes Fueron Criados Porque Dios Quiso Que Ustedes Fueran Así Y Tuveran Este Rostro Así Y Que Fueran Mujer O Que Fueran Hombre Para Glorificar A Dios Como Son Ahora